¿Eso no es nosotros? Casa del labo, casa del labo Uri viene, que tengo mucho, eh ¿Qué? ¿Me disparan con el Zevi? Vale Son dos en la piedra, eh Son tres, son tres Muy tocao, eh, muy tocao Y yo no tengo... Me han matado, doble mocha, bro Llevo mucho, eh, me han matado Muerto, muerto, mate, mate Muerto, muerto Muerto Muerto, 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 uno que iba a lootear Tengo aquí a otro también, eh Tengo aquí como tres compuestos, bro Y yo aquí, bro Hay mucho luz, tenéis que venir aquí a lootear, bro Tengo 50 de vida, tío Y tengo un tío aquí con ballesta que me está dando por culo Aquí en los muros, Tore, y tengo uno con ballesta por aquí, bro Yo no sé dónde está, tío, lo veo Estás metiendo en la recicinería, ¿vale? ¿Listo, no, Tore? Sí Tengo aquí uno, eh ¿Estás bien, seco? Sí, bro Bro, pero no eres tú, tío Vale, está aquí looteando solo un tieso Tengo semi ¿Dónde está? Vale, ese es Toma, ven, ven, toma balas Lutealo Se iba ¿Era ese? Sí, se iba, se iba, lootealo En la montaña, en la montaña de 110, bro Hay un jazzy Yo me piraba ya de aquí, bro, que lo llevo todo, tío Vete como para el quince de la parte de la pierde, bro ¡Hola! Mira tú lo que hay aquí ¡Uf! ¡Pedame, me matan, bro! ¿Has matado? ¿Ese es mi cuerpo, tú? ¿Y el scrap? Sí, me ha matado a la Tommy, bro Yo te digo Hay una Tommy Yo te digo, bro Hay mucha gente ya con arma aquí, bro Ah, yo me piro Me piro, me piro Madre mía, chaval Muerta final Me voy para el lab Había barca ahí abajo, pero se la han llevado, vamos andando Mira, 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 clon Uy, ¿cuántos son, bro? ¿Pero qué llevan? No sé, pero van equipados, eh Métele con el semi, ¿llevan armas? Mira, 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 mira A ver, voy por aquí abajo Bro, por aquí arriba, dice ver, ¿no? Métele, métele, ¿puedes? Y acerca ellos por detrás Métele, bro Ah, se van, bro ¿Has matado a alguno? No Se van, se van, se van ¿No les puedes dar? No los veo desde aquí No, 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 se van a estar ahí parados Dale, dale, dale ¿Uno muerto buena? Ah, no tengo balas, bro Creo que han matado a dos, ¿no? O a uno El de la barca está ahí, pues Y el otro se ha tirado a lutear seguro, bro Está buceando Está tirando todo Se va, bro Se va, no tengo buzo No tengo buzo Se va Me voy, me voy Se va No tengo buzo Ha tirado un montón de cosas Vamos para abajo, ¿eh, Claude? Le tiro el buzo y la coges La ha luteado, tío Sí, lo que quiera Full compo, Iván, ¿eh? Ya te lo digo yo Han tirado, yo creo, ¿eh? Tengo agua para curarnos abajo Vamos rápido Véjate al lab Ah, chaval ¿Por qué no me fijan las balas? Si iba a tener balas, lo mató Sí, entro Están pillando cosas, Claude Sí, bro Que no llego, ¿eh? Que me muero Sube, sube, sube Te doy agua Había He escuchado uno pillando barriles, ¿sabes? Sí, estaba rompiendo algo Yo también lo he escuchado Por ese pasillo Tírale Espérate, bro Espérate Porque me está bajando un montón en la vida Me ha matado Me ha matado Le he metido una ¿Te has matado? Sí, lo he matado, bro Vale Salgo de la orilla Conte esto para que no tenga frío Tío, no tengo nada más ¿Ya estamos? ¿Aleta? Aleta, saleta Toma, a ver No, no Con tu corredera, bro ¿Quieres la, Divi? ¿Un cartuchillo? Aquí te he tirado balas Te he tirado aquí Mira, aquí Cógelo Yo tengo, yo tengo cartucho Ah, pero postas Ya está Estoy contigo, loco Me machacan el cráneo Remata ¿No? Aquí no te vende a frenar Pues esta puerta Cierra La, las demás no Mira, esto sale Lo acabo de coger Ya que ha salido nuevo, tío Está loco Barca ¿Tiene barca? Barca Buah ¿Hay la piscina, loco? Bien, eh Caja aquí Sin salida No es, loco Buah Menudo Menudo Para seguir con loco Uf Cuida aquí, eh Un tío muerto aquí Nada Ese está ahí dentro colado, eh ¿Aquí? Sí Bajita Igual ha pasado el arco No venía para acá, eh Puede ser Aquí dentro Me está dando Cautofobia, loco Yo creo que hay una habitación Que se abre con verde O solo con fusible Y ahí dentro hay comida, tío Esta es la que yo digo Fusible Pero si esta, mira Esta es la que te he tirado el agua Mira, dentro Aquí hay comida ¡Olé! ¿Quieres un arco de comida? Sí, sí Toma, una chocolatina ¿Ves? Yo sé que aquí salía comida Me he ido close, ¿vale? Vale Bobby, ponte a la costa ¿Puedo salir a la orilla? Aquí donde nosotros estamos, sí ¿Tiene el semi? Yo ¿Uno a ver? Eh, te rusean, eh Ya, lo sé Te rusean dos Nada que es como... Muerto Vale, te va otro más Buena Muerto el otro ¿Hay alguno más? Muerto el otro Venga Puede ser que te quede otro Cuidado ¿Qué? Escucho dos buzos Vale Pues... Ponte en una subida hasta que yo llegue ¿Vale? Más llenísimo, bro Más llenísimo ¿De qué? Y nada De cosas, de componente Y cosas Ponte varios en una salida Ahí me espera Ahí En una entrada ¿Vale? Ya se ha salido En la entrada Lleva cosas Yo voy a vacar Que llevo muchísimo Llevo 120HQ Loco Primico Acabo de llegar De Madrid Del evento Logi Play Days De Logitech Me han invitado Y la verdad Que no puedo estar Más contento Además Me traje secuestrado Estos pedazos De A50 Generación 5 Que acaban de salir A la venta Vienen con una mejora Espectacular de micrófonos Además de una mejora De sonido Así que os dejaré Un enlace Con todos los productos Que han sacado Logitech Nuevos en la descripción La verdad Que os vais a sorprender Yo siempre he querido Tener los A50 Como ya sabéis Vengo de los Pro X2 Que son la bomba Y la verdad Que estos también Son muy 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 buenos Y chicos Ya sabéis Que tenéis el enlace En la descripción Con un descuentazo Del 10% Y con este eventito De los Logi Play Days Así que Logitech Muchas gracias Por confiar siempre en mi Por apoyarme Con estos productos Por cierto No solo eso También Mirad lo que me han mandado Es el nuevo Pro 2 Super Light De Logitech Además personalizado Con mi nombre Una locura Así que chicos Tenéis el enlace En la descripción Quiero decir Que me lo pasé De loco En el evento De Madrid Así que Muchas gracias Logitech De nuevo Por invitarme A los Logi Play Days Espero que os gusten Estos productos Como siempre Código Tore 1005 Para un 10% De descuento Y ya sabéis Primico Aquí os dejo El vídeo Me han matado Ahora Si Si Que llevan de arma Una espada Lleva uno Dios Tiene barca Ahora mismo ¿Dónde te mataron? En el medio Vale Vienen Veo uno Y se ve Con un casi Viene dando Por lo menos Dos o tres Voy a ir para allá Con una pistola He matado Casi me mata Creo que voy a pillar Los buzos Y me voy a largar ¿Vale? Y así tenemos Buzos Para venir ahora O podéis venir Tú y Fran O tú y Josué Voy a pillar Una barca Y voy a acercar Más ruina ¿Me acompañáis? Acá más ruina Tráeme un par De motopicos Tío ¿Este por ahí así O quieres que nos hagamos Un par de paradas Y subimos en ruina? Sin tela Jaime Bueno sí Venga vamos Vamos a reciclar un poco Y nos hacemos unas paradas Y así Venga tío Entra para casa ¿Pero qué? Vamos a echar del fondo También Jaime Vale Yo he dejado ya Bastante madera ¿Sabes? Ha salido otra Vamos Jaime Pilla todos los compos Y déjame a mi ropa Y demás ahí ¿Vale? A los fusiles Anda que no me Anda que no me tira No puedo picar Voy mucho cabrón Me ha tumbado ¿Huerto? ¿Huerto? Vale Me ha tumbado Me ha pegado una asquiciada Flipante Hasta que nos ha apretado yo A muchachitas loco Nada yo a un de estos ¿Quieres comida Jaime? Susurrándole Como una manzana Rojo por aquí Mira, 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 mira Dale, dale ¡Un! ¡Lanzado! No, ¿cómo no? ¡Mira, tíra, dale! ¡Qué parcial de juego! ¿Lo persigo? Sí, sí, sí Tienes que girar para izquierda, ¿vale? Sí Eran dos, eran dos nomás Izquierda otra vez, ¿verdad? Tienen que salir Creo que han salido Para la calle, arriba Sí Están aquí, bro, están aquí Han tirado para adelante ¡San parado, se han parado! ¡San parado! ¡San parado! ¡Tiene para atrás, tiene para atrás! Está parado en el fila Solo uno, ¿eh? Son dos Bro, voy a ser take-eer Y me abro, ¿vale? Me abro Uno muerto Vale Otro muerto Buena ¿Uno la envía? No le da ni una, ¿eh? Lleva a atrás, lleva a atrás Tiene uno wonder Remátalo Se va corriendo, se va corriendo Una Dos Muerto, muerto Buena, brother Qué grande, tío Buenas, Jaime Te meto aquí los compos Y a pilas, ¿vale? A pila, tío Espérate, que no está rematada ese, ¿eh, tú? Muerto Vámonos Con esto íbamos muy bien, ¿eh? Vamos para casa Oye, ¿os vais a la parada de nuclear, chicos? David, tú tienes saco por aquí también Podría aparecer Aparecer aquí Yo tengo dos semis más Para equipar a dos personas Ah, ¿tenéis luego? Aquí hay una barca Mira ¿Estás bien? Tore, gente Una, pero dos Bien, bien Venga, aguanta, aguanta Hay barca tocha aquí No, está aquí la pedora Tira Alguien, nos abarcamos Vámonos de una, ¿eh? Lo looteo ¿Cómo no? Si embarcas a tirar ahora mismo a la izquierda Al agua Lo veo Lo veo ¿No lo ves? Tiene para acá, ¿eh? Sí, no, mira Son dos, ¿no? Son dos, tres ¿Vos estás? ¿Vos estás nadando? ¿Vos estás nadando, no es? ¿Ese doble? ¿Mochahit? ¿Ese muerto? Vale, hay dos mallas, mira Sí, sí, sí En dos, diez Bro, esos tienen que ir fulcón ¿Le hago mocha? ¿Le hago mocha yo? Vámonos Está picando otra vez Matarlo ¿Veis aquí una a la izquierda? Ya, mira Parece Este está muerto, ¿eh? Lo voy a lootear Dejo aquí todo esto Pillarlo ¡SUMARINO! Ya estamos muertos Sí Me fui abajo Vete, vete, vete ¿Me ha matado? ¿Me han muerto? Me ha matado El de siempre con el submarino Me ha matado un pepinazo, tío Pero como viene un submarino ahí de repente Yo no lo entiendo, tío Voy a pillar este semi-bait para allá a la orilla Ahí está, ahí está todavía liado Pues ahí hay un buzo en casa Igual podéis ir al hotel Yo he llevado todo lo tuyo, Jaime Ya El pavo va a estar matando a la gente ahí El pavo no se va a lootear nada Veo delante mía Tres tíos De noche no va a haber, tío Los sacos y la vida Por eso ¿Están tirando explosivas? Sí, están rindando aquí Los tengo de espalda Un pachuru No, están rindando aquí una casa Creo ¿Podéis venir? Dentro del pachuru, vale, están Uno ¡Uy, te ha visto, te ha visto! ¡Hit! Pero si no, están rindando el pachuru Están aquí dentro Están rindando la casa Yo lo he visto Que se ha metido uno dentro del pachuru a guardar, bro Pero me ha dicho, se ha metido uno dentro del pachuru No, uno dentro de la base Uno muerto, ¿vale? Bueno Me voy a morir, eh ¿Encontrar algo, Jaime? ¿Qué es este borde? ¿Pero qué es? ¿Lo mío lo lleva? No ¿O sea, todo? No, no Todo, todo Lo están metiendo todo ahí, eh, Tore Si venís, bro Y vuelo uno, lo looteáis Y vuelo otro, lo looteáis Pero tenéis que venir Están dentro el pachuru Y en la casa hay cuatro satchel ¿Por qué no se los raidamos? Sería lo suyo Hay una pima para adentro ¿Podéis venir, David? Los llevo ¿Queréis que lleve los satchel? Sí, sí Voy en barca para la casa Y tengo Tengo otro satchel yo, eh Tengo rat switch Dos semi Una P2 Con por nada Voy a 60 de vida, eh Voy a intentar matar a los que no salgan de ahí Del barco Tienen full caja, eh Lo tienen que tener lleno, eh No tardéis, bro Van a salir viniendo con semi Porfa Muerto uno ¿Se ha salido nada que ha bicheado? Vale, la Capitán Puertas de Madera Traeros los dos molotos que tenemos Muerto uno Lo estoy matando, eh Toma la P2, tú Rápido Muerto, muerto Vale, ahora tienen cooldown Queda uno dentro, no más o dos, eh Vale, lo tienen Capi Que no se vaya en el barco Yo te cubro esta puerta de Capi Muerto ¿Qué tiene? Trépate, trépate No puedo, bro Se me va No puedo Se me va Me ahoga Encima Me ahoga Venid con la barca Y me lleváis Tengo barca aquí, eh Y a Josué le ha dipeado, eh No, no, no Tengo barca, Josué aguanta A ver si tiene el OU No tiene el OU Tenéis que venir a por mí, chicos Ahí vienen ya Estoy deep, estoy deep ¿Lo tienes todo? Sí Vale Tienen demasiado, eh Tenéis que venir Sí, 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 sí Voy Hostia El barco se va El problema es que va a venir el del El del submarino, tío Cuando escuches Satchel Ya peta Capi y nos vamos, eh Y lo petamos en casa ¿Han trajo, Josué? Yo estoy dentro Petad Yo he picado todos los acos, ya Aquí no pueden esconder Voy a petar Capi y nos lo llevamos Tengo los molos, bro Da igual Tengo cuatro Satchel Tres motopico tiene Tres motopico Hay que irse a casa, dale Voy pa' casa, eh Voy pa' casa Que va a venir el submarino Hacedme caso Vámonos Pa' casa, pa' casa Vamos, David Ponte eso Tienes que sacar Satchel Que hay en casa, a borde Tengo cuatro, tengo cuatro Ah, vale, vale Vale, vale Ahora creas tío y petamos la otra puerta Pero con el submarino No sé yo si renta un pachuro ¿Tienes muchos, Josué? Sí, sí tienen Bastante Hombre, tres motopico ya nos renta Ya ha rentado el El metro, Jaime Ahora os digo que los vecinos van a escuchar Las Satchel Tenéis que haberlo petado allí mal adentro Para, para Ya vas pa' hacer una puerta, Josué Eh... Sí, sí Vale, pues creas tete uno Pa' dos si te llega Autorízalo, autorizadlo Los que estáis dentro Me llega, me llega pa' dos Me llega pa' dos No barco, no barco, no barco, no barco, no barca Bien, eh Con tres, tío Eh, ¿qué está haciendo? Sí Muerto No, 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 no Creo que se han muerto todo, eh Hola No, está nadando, está nadando Rashby, eh Uf, cuántos tiburones, hermano Y el barril dentro Sí, pero tiene el tocón, tiene el tocón, bro Tiene el tocón Pero, escuchadme Si hay muchas cosas, salid de vacío con bala ya Claro, llenar y vámonos Llenar y vámonos Hola Me voy pa' casa, llevo todo, me voy pa' casa Ahí te he tirado, ahí te he tirado Oye, hay un punto ahí dentro ¿Pero, Josué? Sí Dame, dame, dame buzo, porfa Ahí dentro tiene buzo Me voy pa' casa, eh, con todo Dejadme ¿Está limpio, borde? Sí, no veo nadie Llevo, llevo, bro Llevo 20 tiburones Y motopicos Ahora sí que sí que hay que ir a farmear, eh Hay que hacer una refi ya Pone a quemar Voy a craftear 3 o 4 no eléctricos más, eh, borde Y los pones Vale Bro, ahí hay dos molotóns, ¿no? He visto un 2x1 ¿Has visto? ¿Has visto el pipi, el pipi? No, no, eso no es pipi, bro He visto un 2x1 con una puerta madera Y se ve el armario ¿Vienes? Oye, bro, que no encuentro el 2x1, tío Era por aquí ¿No será este que ampliar, desgraciado? Vale, creo que está aquí abajo 900 900, hermano 900 TBI, tío Nada más 900 TBI, tío 900 TBI ¿Qué es lo que dice el tío? 900 TBI, tío Esa que es un coche, ¿no? Claro Ay, amigo Chitopeta, David, eh Chitopeta y todo, bro Se tiene cosas, hazme caso Oh my god Oh my god Pedazo de tío, eso, loco Si este está peor que nosotros Si te llevas las cajas, te sale profit Oh my god Yo, Víctor Barri, digo Dios, este está cargado, loco Cuando he visto el Barri Me llevo a chitopeta, bro Profi Bro, yo me voy a hacer Yo me voy a hacer 50 molotov Y voy a raiderarme todos los dos Mira, aquí hay otro Me lo voy a raiderar todo, bro ¿Quién es yo? Estoy raiderando, bro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Espera, espera, espera Toma Te tienes que jalar el galzo, ¿no, Tore? ¿Qué te estás pensando? Si se lo jala, ¿no? Te tienes que... Madre mía, loco En serio, no raides una casa más, Tore De verdad Hazes muellas Como tengas 400 de hq Hazes muellas Y te haces tal arma Que te salga la puerta No sabes, no sabes ni cosa Lo sacas de coger un arma Y se pierde Estoy raiderando, bro Ya, ya te veo, ya Estoy muerto Un poquito Un poquito Se han ido, ¿o qué? No lo sé ¿Se han ido o me están buscando? Oh, esto está mejor, ¿eh? Tres muelles, bro Eso sí que ha sido, bro Mira a ver cómo está la pared, ¿eh? Que te has dado con el molo A la de madera Bim Escucha, escucha Que este viene Que viene a ballesta, bro Para mí me gustaría farmear Entonces, en vez de ir al metro Farmeamos Si queréis tú con Fosue A eso Ves tú Y yo me quedo por aquí farmeando Si queréis a farmear Pues vente a farmear A ver, contra más farmeemos Mejor, digo yo Y los raideamos Guapo, mira tú la mina que tiene alrededor Qué raro que siga la base exactamente ¿La de ellos? Sí Pues en cualquier momento Le peguen una subida Que te quedas loco El mínimo a pasar por encima de base Cuidado Paso por encima de base Son los vecinos, aterrizan ¿Son los vecinos? Llegando aterrizan ¿Queréis el mini? Veniros todos si queréis el mini Bien, está el Mario en DK Se van en el mini, eh Los voy a esperar dentro Se ha ido, ¿no? Sí, se ha ido, bro ¿Cuánto se ha ido? ¿Uno? Dos Lo mismo que llegar Sí, yo creo que están jugando A soltar la mano ahora, eh Voy para adentro, ¿venís? Sí Yo lo que he dejado por mí, bro A ver, en el armario de afuera ¿Tienen el code o están full cerrados? Creo que tienen code Tienen toda la casa en DK, bro ¿Te lo abro? Es que no es por nada Porque algunos están de K, hermano Que tiene el anillo Te lo abro, te lo abro ¿Os vais a meter estos dentro? ¿Qué estoy dentro? Que tiene el anillo, bro Los anillos han comprado un mini Han venido con el mini Hay cuatro satcheles, hechos, bro ¿Os los podéis traer? Y vete esta puertecilla de chapa Igual tenemos suerte, eh Losáis nevado ahora Losáis nevado ahora para allá Pues igual le pillamos la puertecilla abierta, eh Mira, aquí está el núcleo Métale cuatro satcheles A ver si hay suerte ¿Dónde estás tú? ¿Abajo del top? Sí ¿Cómo hay entrado el anillo? Sube, subo ¿Dónde estaba? Vete, ¿dónde estaba? Arriba del todo Pa' acá, pa' acá No es malo Cuando los matemos Si salen a la prisa Igual les pillamos todos pensados Agua ¿Eres tú vos, eh? Yo estoy en cemento En cimiento Otra puerta, tí Hay gente fuera, eh En el agua Ah, se escucha un otro paso del agua Ahí, creo ¿Mete cuatro satchel más? A ver, podría tener suerte Y tiene abierto Pues espérate Ese triángulo no será el aislos ese, Jaime No creo, ¿no? No, eso da la doble ¿Qué doble es esta? No, no da ahí, ¿no? No No sé, eh Pues parece que puede ser Que se diste dando ahí dentro, eh Da, las puertas que antes veíamos Cuando no tenían eso construido Que hemos dicho Que le hemos petado Entonces la puerta que hemos petado Menos Fuéramos a tirar ahí los molos Y cuatro satchel esa doble Sí, 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 sí Ahora vengo Rompe esto Que no lo vean Cuatro satchel aquí Estas, eh Vi a hacer cuatro más Yo creo que le reideamos, eh ¿Abrín? Están abriendo, están abriendo El jaque Van para armar la Petro Le meto fuego a eso, bro ¿Estáis cubriendo uno que da puertas single? Yo estoy en la single Que hemos roto ¿Y la otra single? Voy yo, voy yo Vale En cuanto lo matéis Le quemo el suelo Y le peto ¿Ahora sale, N? Ahí lo tiene ¿Te han matado? Sí Saca arma, bro Saca arma ¿Te puedo tirar a la Thompson Que tengo, David? Dámela a mí Que estoy con Semi Aquí a corta distancia Pues no, bro Esto es una garaje Esto es una garaje Que va al núcleo, eh Con el Semi Y así lo guardamos Lo perdamos todo, de verdad Bro, esto no da nada ¿Por dónde me la puedes tirar? Eso no da nada, bro Tírame la Thompson, eh ¿Habrá cerrado las puertas aquí? ¿Le habéis pie de la puerta abierta? ¿O la ha cerrado? No, está abierta ¿Y hace ahí, no? ¿Qué pasa, Merce? Sí, bro Hay que pillarle la garaje abierta esa Pero eso, ahí no van a salir las garajas esas ¿Sabes, Jaime? Ya Le voy a petar la otra puerta de chapa Vale, esta es la que da lo que he visto ya arriba El triángulo, Jaime Si abre esta Estamos ya medio dipeados, eh Mira, una mesa mezcla Hay que ponerse aquí Si abre por este lado, GG, eh Ya vienen, ¿no? Vienen, ¿no? Pero a ver Ayer no creo que sean, eh No, sino nosotros, claro Que va, claro Está abriendo garaje El ruido viene pa' este Laura Mira El horno y todo, eh Sacos Petrona Los sacos petao' el horno, eh Me lo llevo todo Muy lleno Yo necesito al Germán, bro Necesitamos al Germán Uf, no me entra, eh Mucho No, no es por nada Es para que haga pepo Vale Entra por fuera El compo lo tenemos ahí Vale Que no tiene la puerta, eh Y sacale todo al David Bro Traigo explosiva Traigo explosiva Salgo Hasta arriba, creo, eh Por aquí, ¿qué? Que todo lo que he construido Que voy Que no salga Voy a hacer explosiva Entra por una puerta El compo Está entrando Entra el compo Otra vez Vale Voy a traerme el lanzapepo Con pepo de alta Y full explosiva, eh Me han tumbado Me han tumbado Por el otro lado No pueden pulsear No han salido, eh ¿Estás matado? Está No, pero han cerrado la puerta Han cerrado Y yo no puedo entrar Por el fuego Es que me han tirado Un pepo de alta Me han tirado fuego No está muerto, eh No está muerto, eh Dale, dale Si le volvamos a pillar Esa graja abierta Pero ya no se la pillamos abierta, eh Es que tenemos que estar, ¿no? En los calas No pillamos el lanzapepo Y se le acaba la tontería, hermano Mientras se quema el azufre Vamos a campearlo Creo que con lo que llevo 80 explosivos y 3H Me da por una graja, ¿verdad? Qué pena, tío No tener más quemado, tío Están raidedísimos, David A dos puertas de graja Estábamos de todo O sea, 3 pepo Y 3 pepo Y para idearlo Lo que pasa es que se adelanta la pos Toma Vamos a matar con pepo de harto Ya han puesto puertas ¿Sí? Claro, si es que ahí ya podemos estar Van a intentar poner puertas Estaba claro Ahí deberíamos estar todos ¿Y dónde está, José? ¿Y dónde está, José? Y lo otro Está en la otra puerta, bro Mira, mira dónde está Mira dónde está, bro Muerto Tenía ahí una escondido, bro Me ruteo yo, ¿vale? Vale Apunta ahí con pepo, Torex Voy a la otra Que va a salir por la otra, pido Voy a la otra yo, ¿vale? Está aquí ¿Quién? Los he matado a los dos Toma Los he matado aquí ¿Dónde te ha matado? Está matado aquí Era otra puerta Está metido para adentro, ¿no? Se ha metido para adentro, creo Entrar rápido Yo estoy dentro ¿Estás luteado, Jaime? Si viene un tieso conmigo Si viene un tieso conmigo Yo sí Vale Cuidado, te vas a salir por ahí, Jaime Pero voy a ir de vida, bro Ven, te doy cura Te dice jeringa, ven Uno está poniendo el code Uno ha puesto code ahora ¿Cuánta explosiva hará falta para eso? Pues para una puerta hará jamás, David Yo tengo para una Yo tengo aquí con la de viejo, José ¿Te está yendo para el otro lado? Estaba yendo para arriba Pero, no te creo Tú me vas a cortar mucho He muerto los dos Bueno Dame una de vieja y me des Igual tiene inculcado Le peto la single otra vez, bro De rapidez Estaba muerto estos ties entrando ¿Eh? Espérate que tengas todo Y le petas todo de golpe, hermano Es que ahora Ahora sí se la podemos hacer bien Ahora tengo pepos de alta Espérate a la single ¿Solo tienes tres? Tengo explosivos Espera, espera Que yo de aquí muero Con los haches, loco Ya está Matalos con ratona que Matalos con ratona que No tengo curas tampoco ya ¿Dónde está, José? Vale Si abre la garaje lo exploto, ¿eh? Matalo, matalo Si abre la garaje lo exploto Vale, no, no, José La vía ahora necesitaría ¿Tú tienes la explosiva prendida? Sí, yo estoy haciendo explosiva ya Yo llevo ya a 70, 80 Pues tengo 78 Si le peto esta puerta Habría que petar rápidamente La siguiente garaje ¿Pero tú puedes petar esa puerta? ¿O necesitas también No, no Si me la abre Lo mato con el pepo de alta Y ya solo hay que petar La siguiente garaje Y ya tenemos control De las camas absolutos Lo ideal serían tres pepos Para tirarlo al centro Y se abre todo completamente Es que como va a circular Tienes mil puertas ahí, ¿no? No, circular no Cuadrada Pues siendo más explosiva Llevo 130 horas más Las que voy a hacer ahora Si nos das para dos garajes Igual te digo que venga, ¿eh? Ya, pero es que quema Ya, pero con dos garajes Son 400, ¿no? No, 300 Y yo tengo 78 A mí me falta menos de la mitad Para una garaje Petando dos Le tenemos control ya Prácticamente de la base Vale, voy a petar aquí ¿Ven, Jaime? Y los semi También lo llego yo Pero no tenemos Ron No, no tenemos ni un lugar No tenemos ni un lugar Ni un lugar No tenemos Ten cuidado de la base No tenemos No tenemos No tenemos ¡José! No tenemos Nada, vengan presidentos Tu vale, tu vale Atá, dale Dale Ten cuidado del otro lado José Deberíamos estar todos aquí ¿Cuántos, Jaime? ¿Cuántos? No hay 24 30 vale Vale Se va a romper ya, vale Muerto, con lanza pepo y todo No, no mata a mí, que no mata, que no mata, que está muerto Vale, sí, sí, porque se me ha matado a mí No hay otro lanza pepo Os diga que te puede abrir el otro con el... con el lanzallamas, bro Por acá es la van a querer salir Oye ¿Ajo eso de tú allí? Yo estoy del otro lado de la puerta, sí Vale, ven ¿No has muerto tú, Jaime? Está detrás tuya ahora Tío, no sé cómo no has muerto tú ¿Yo? Sí, porque yo... no sé Tío, no muero, bro Desde el horno, desde encima del horno, puedes petar Tranquilamente Vete Ha puesto algo Hasta lo tengo caído, eh No importa Vete para allá, borde ¿Muerto? Muerto, muerto, muerto también Sí Ya está Pilla el atomi del suelo Déjame un palillar a Jaime Vale, está ahí otra vez Tú cubre, tú cubre con eso, bro Se va a meter en el aislos con cosas, seguro Tiene por fuera, eh Bro, bro, que está ahí Sí, por esta puerta también viene Cubre, Bobby Avísame, Jaime, me he tope po' Me he tope po' Ya, bro Dale Me he tope po', eh Nada, nada, no hay nadie, creo El armario es la de chapa, Jaime Muerto uno Bueno Pues ya está, bro ¿Es acá? Está aquí Me ha matado, me ha matado ¿Dónde? En la otra puerta En la otra puerta ¿Ha salido? Pues está adentro Está adentro No piqué ahí por ese trozo Si no, os revienta con el AK Baja hacia acá, eh Iros pa' allá, iros pa' allá Así abre los plotos Ha vuelto a abrir Toma Dame el AK, perro Lanza aquí y todo ¿Era una AK, Jaime? Pues estamos a una puerta del armario, creo Se están pinchando, matados a los que se pinchen Ya era yo que me pinché Estoy a empezar a sacar cosas pa' afuera, que no creo ¿Voy vaqueo? ¿Cómo va la explosiva, David? Se estaba quemando, hermano Toma, toma Toma Fáilme Meter en los dientes Me voy No sé cuántas puertas tenéis que petar más Es que no puedo picar saco Toma No hay nada para picarlo Pica Toma pícalo tu borde Me voy ¿Cuántas puertas son? Bro, si tiramos 3 pepos todo open, David Lo tengo aquí Ahí lo tenéis, la otra puerta single, lo tenéis con el Oka Me da con el Oka puntando Creo que peto las dos puertas, eh, Jaime Esa puerta da donde tú has tirado el pepo, eh Yo tengo ocho explosivas más, toma Uh, Jaime pepazo, eh, por si las moscas Vale, no es el armario, pero he hecho... ¡Ah! Vale Punta pa'lante, Jaime Esa puerta de ahí da donde tú has tirado el pepo antes Claro Pero no puede estar ahí el tío Oh, 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 hay cosas, hay cosas, eh Hay cosas Oh, 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 oh Un C4, eh Pe-pe-pe to' esta puerta, Jaime Esa de ahí ¿Y eso? Por su vez Se te han colado unos bordes El armario ese, Jaime, este de aquí Si no es ese tiene que ser este Cuidado Cuidado La pared la podemos picar, eh, con motos picos ¿Ves? Cuidado Es el armario, bro Está tocando el culo, Jaime Está jugando conmigo 30 de vidales, Jaime, apunta Jaime, apunta Jaime, apunta Jaime Pensaba que estaba muerto Jaime Madre mía Este es un cumpleaños, eh Si, tío Escuchadme Y sacando ¡Hala, hala! ¡Mira lo que lleva este! ¡Mira lo que lleva este! ¡Mira lo que lleva este! Tomo el de petróleo Acá, saca Y mi Tommy Me voy a coger mi Tommy, eh No Si, si Me lleno, eh 60 barriles 60 barriles Tore, te tiro lo importante que yo lleve Tomo Eh, salí O sea, yo veo Ola, que si te han quitado los compos, bro Hostia, tío Me traje compos frigo Que es lo más importante Muele para tres armas Va, pero eso ¿Voy a llevar algún moto pico más encima, Tore? No, bro No, bro Oh, my God Si los tienen pillados ahí Si los tienen pillados ahí Pega a todos los cuales Son dos personas No, es que se vayan ahí Ni... No, no Está en menos Está en menos aplicado Lo que se llama el botón Es que está ahí Hostia, bro El tieso que ha cogido el M39 Os lo juro Que yo pensaba Que estaba one dead o muerto Estaba así Yo pensaba Que estaba one dead o muerto Al salir Fui petadísimo, eh Pero me la llevo, eh Que se quede... Tiene la caja pequeña En el saquito El saquito Al... Hay que petar algo más, Jaime Ahí está El armario, ¿no? No, ya... Ya es picar, nada más A ver, no Que ese, pero bueno Que ese ¿El armario no lo petamos? Ah, pues crafte Ya es para... Yo lo... Yo lo petaba, eh 140 explosivas Es que ese saco se está saliendo para fuera ¿Cuántos son? 140 Hay una mochila ahí Arriba, creo Ah, por Dios menos Voy para allá Estoy aquí, David, eh Me lo tengo Es pardo en la boca Si abre No han puesto algo en la puerta No han puesto a puerta No han puesto a puerta, tío ¿Dónde? La pico, la pico Con el moto, pico La pícala Pícala Me cae un Kiko se tiró Hola ¿Has terminado a picar esto? Sí, esta es la mochila Lo que había ahí Uh, uh Mira 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 hasta andar a llegar Pavo, loco Con la evoca Tiro el sache Sí, tiráselo Escuchadme, hay que escuchadme Todas las puertas del compó No hay ninguna O sea, puede entrar la gente Por todas las puertas del compó David, aquí tienes piedra Para terminar la casa, eh Toma, Jaime Tengo que tener cuidado Porque pueden entrar Tienes de la ola, sábado Terminalo Que me romper semi, eh ¿Si? Ya Te has roto Tengo, tengo molo Tengo molo Tengo molo Vale, tíraselo Y ya, pues Ahí en el armario A ver, en el armario A ver, en el armario A ver, en el armario Tienes de escra Tienes de hq Los pillos, ¿vale? El explosivo El explosivo Llévatelo, Jaime Que hay uno Llevo mil y pico de escra Nos queda directo Solo, Josué Creo que está, eh Yo vuelvo, vale He dejado... Estoy dejando aquí La tier 3 En una caja todo, eh Claro, todos ahí Me damos una construya ahora Primero, vamos a terminar la base En dos minutos ¿Me puedes hacer un bolino, David? ¿Me puedes hacer un bolino, David?